Este programa es auspiciado por Honda Motor de Argentina BMW Argentina Benelli Kawasaki Mondial Sanela Corben Motos Motomel Suzuki Motos Argentina SWM El estilo italiano a tu alcance Hero La marca número uno de motos en India Llegó a la Argentina Y pon Argentina Seguros Rivadavia Kimco Prof. Seguros ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al Ángel Copiloto, esta hermosa mañana de otoño ideal para quedarse viendo este nuevo programa. Así es, como cada semana les damos la bienvenida y les recomendamos que no se muevan de su lugar por ella mismo, arrancamos con el programa de hoy. Sí señor, pero arranquemos porque hay que trabajar, la plata no alcanza, estamos complicados. Es más, como la plata no alcanza yo ya conseguí un laburito extra para hacer unos pesos. Eso está bueno, a ver, a ver qué va a hacer. Y no, se me ocurrió empezar a vender mis errores. ¿Sus errores? ¿Va a vender sus errores por qué? Sí, porque un vecino mío que me dijo, tenés cuidado porque en esta vida los errores se pagan muy caros. Claro, usted se volvió millonario. Así comienza el Ángel Copiloto de hoy. ¿Qué tal amigos del Ángel Copiloto? Soy Marcelo, responsable de venta de Líder Moto. Estamos en la sucursal de Avenida 13, 185 en La Plata. Bueno, este es un local muy joven, muy nuevo. Tenemos un poquito más de un año en La Plata. En lo cual tenemos para que la gente pueda encontrar toda nuestra línea de Corben, Bayac, Kinko. Acá tenemos todo el repuesto original, siempre original, para nuestras tres líneas, Corben, Kinko y Bayac. Y desde luego que hacemos el post-venta. El servicio oficial, durante y después la garantía, podés venir y solucionar los inconvenientes de que tenga tu moto. Como así también la repostería. Cabe también mencionar que todas las líneas que tenemos disponibles para que venga y las puedas retirar en el momento. Por último, en el primer piso, en el sector exclusivo de repuestos y accesorios, tenemos toda una línea muy interesante en casco MT, Nolan, Shard, LC2 y también indumentaria. Camperas, guantes, pantalones, todo para vos y para tu moto, para que la puedas equipar. Comercialmente intentamos darte todas las posibilidades para que puedas acceder a tu cero kilómetro. Venite con tu moto usada, la miramos, la revisamos y en el momento te la tasamos, te la podemos tomar en parte de pago. Tenemos créditos personales, solo con DNI, no hace falta presentar recibos o sueldos. Y obviamente que trabajamos con todas las tarjetas de créditos. Visa, Master, American Express, contamos con todos los medios de pago. También contamos con un seguro para que puedas retirar tu unidad cero kilómetro asegurada del minuto uno. Para todos aquellos que necesiten más información, nos contactan a través de www.leadermoto.com.ar o si no, nuestros teléfonos se sacan en la plata 221-421-3900. Desde ya, muchas gracias por la visita. Esperamos verlos prontos, recibirlos nuevamente hasta acá y contarles los próximos lanzamientos. Z-Motos, concesionarios oficiales Corben Bajaj y Sanela, teléfono 4458 0700. ATM, número 1 en seguro de motos. Llámanos, estamos. SWM, creadas para viajar en libertad. Kilómetro 40, concesionario oficial BMW. Vení a estudiar al Centro Argentino de Mecatrónica. Inscribite ya y sé parte de la elite mecatrónica de la Argentina. La más alta tecnología en baterías llegó a la Argentina. Baterías BS. Importa y distribuye MTG Sport SRL. SUZUKI GIGSER Hola, ¿cómo les va? Hoy, junto a la gente de ATM en el Ángel Copiloto, les vamos a recomendar algunos tips de seguridad a tener en cuenta. Antes de subirte a la moto, recordá siempre controlar el estado de los neumáticos. En primer lugar, su desgaste a través del testigo que nunca debe superar los 3 milímetros. Y en segundo lugar, calibrar la presión de los mismos según las indicaciones del fabricante. Los frenos es otro de los puntos fundamentales a revisar antes de subirte a la moto. En primer lugar, controla el buen funcionamiento de la palanca y del pedal de freno a través de un simple accionamiento. En segundo término, revisá siempre el nivel del líquido de freno. Y por último, cada tanto, échale un vistazo a las pastillas de freno en caso, obviamente, de tener una moto con freno a disco. Otro de los apartados a tener en cuenta es el correcto funcionamiento de todas las luces. No solo para tener una mejor visión, sino también para ser vistos. Otro de los puntos a tener en cuenta y muy importantes es controlar la cadena de transmisión. No solo su lubricación, sino también el tensado de la misma. Recomendamos esto para prolongar la vida útil de la transmisión y además prevenir cualquier rotura. Con el peligro que en algunos casos suele trabarse y bloquearnos la rueda trasera. Y una bloqueada de la rueda trasera en alta velocidad no es para nada recomendable. Por lo tanto, este es un elemento muy importante que concierne a la seguridad. Así que ante cualquier síntoma de desgaste, te recomendamos reemplazarla. Y el último punto y consejo a tener en cuenta son los espejos de la moto. Punto número uno, nunca se los saques. Punto número dos, siempre que te subas, regularlos, calibralos. Porque es muy, pero muy importante estar continuamente al tanto de lo que pasa en nuestras espaldas. Recordá siempre entonces que estos consejos simplemente son algunas recomendaciones que podés hacerlas vos mismo desde tu casa. Pero ante cualquier duda o cualquier síntoma de desgaste, te recomendamos recurrir siempre al servicio técnico especializado. Veneli TNT 25, ágil dentro y fuera de la ciudad. Distribuidora La Estrella, para sus productos Leborín. www.motosulaestrella.com.ar Llegó Profseguros, el nuevo seguro low cost. No pagues de más por el seguro de tu auto, hogar o moto. Obtené el menor precio con mayores beneficios. Cotizá y compará ingresando en profseguros.com Bienvenido a la experiencia de una Sport Tourer, Dominar D400. Importa y distribuye MTG Sport, el apar hotel Torre del Sol. Se encuentra en la playa, entre los paseos 131 y 132 de la ciudad de Villa Gesell. Hotel Torre del Sol. Para mayor información, visite nuestra página web www.torredelsol.com.ar ¿Cómo les va? Bienvenidos a lo que va a ser una nueva prueba de manejo en el Ángel Copiloto. Esta vez, y gracias a la gente de Sanela, Argentina, tenemos la oportunidad de probar la nueva Sanela RZ3R. Se trata de una nueva deportiva que Sanela ha creado sobre la plataforma de la ya consagrada RZ3, pero con muchas novedades y muchas sorpresas que la mejoran sustancialmente. Así que pónganse el casco, que ya mismo comenzamos a probar la RZ3R. La protagonista de hoy, en la prueba del Ángel Copiloto, es la Sanela RZ3R, una nueva integrante de la saga RZ, que ya hemos probado en sus dos primeras versiones, la RZ3 y la RZ3 Pirelli Edizione. A diferencia de lo que ha sucedido con modelos de otras marcas, no se trata de una RZ3 carenada, sino de una moto rediseñada por completo sobre la plataforma de la RZ3, pero marcando diferencias sustanciales, no solo en su estética, sino también en su ciclística, como es ahora la incorporación de una horquilla invertida. El agresivo frente bifaro muestra una clara inspiración italiana en su diseño, que agrega tecnología 100% LED, al igual que en los giros y luz de posición, y una cúpula bien baja, con la clara intención de darle a este segmento una opción netamente deportiva para los que ya probaron las versiones Naked de RZ3. El carenado está muy bien logrado, hermanando líneas armónicas y fluidas hacia el resto de la figura, que nos permiten ver tanto los laterales del motor en color aluminio, como el cuadro del tipo retícula en caño redondo de color rojo, que es otro claro rasgo de inspiración italiana, para completar una refinada estética racing, inspirada claramente en una deportiva de alta gama. La parte trasera de la moto termina en una cola angulosa, con luz trasera de LED y por debajo un conjunto plástico similcarbono, que integra portapatentes, luces de giro y un pequeño cortaspray rasante, al igual que en las otras RZ. El motor es un monocilíndrico de 292 centímetros cúbicos, que reacciona enérgicamente en todos los cambios, mostrando todo su estilo a través de un escape rasante, que invita a mantenerla siempre en la parte más alta del cuenta vueltas. Ese sonido tan excitante del escape de la nueva deportiva de Sanela, se vuelve un tanto molesto cuando viajamos en ruta abierta a velocidad sostenida. Con partida detenida se notan los 160 kilos de peso en orden de marcha, hasta que el motor prende a 6.000 vueltas, donde reacciona enérgicamente, demostrando que la cifra final de HP no siempre es lo más importante, sino que a veces el rendimiento se obtiene cuando podemos aplicar esos caballos en el momento justo y con un escalonamiento correcto de la caja de 6 velocidades. El panel de instrumentos es el mismo que equipa a sus hermanas de sangre, 100% digital, de lectura clara, y con la información completa para conducir una deportiva de 300 centímetros cúbicos, velocímetro, cuentavueltas de barra progresivo, medidor de combustible, indicador de marcha en granada, odómetro total y parcial, y los testigos luminosos de rigor. La posición de manejo es más relajada de lo que esperábamos por tratarse de una deportiva, ya que no recarga todo el peso del cuerpo en los antebrazos, por la contenida altura del asiento de 78 centímetros, que le otorga además al piloto confianza para moverla de parada y en tránsito urbano. La posición de los pedalines es algo elevada y retrasada, la cual nos facilita la posibilidad de viajar apilados, y que por supuesto va a resultar algo incómoda para pilotos muy altos, de más de 1,80 m, debido a la flexión obligada de las piernas. Por supuesto que no lo vamos a marcar como un defecto, sino como una característica propia de una deportiva. Las pedaleras del piloto tienen apoyo en caucho, y las traseras son de aluminio reticulado con robustos soportes al chasis, y agarraderas muy sólidas para mayor seguridad. El asiento en dos niveles, de tamaño generoso, que es lo más apropiado para una deportiva, tiene un excelente tapizado y mejor mullido que el resto de sus hermanas. El funcionamiento de las suspensiones nos hizo recordar que estamos probando una verdadera deportiva, tanto la horquilla delantera invertida como el monoamortiguador trasero, son de tarado más bien duro para darle a la RZ3R un carácter bien deportivo, que permite cambios de dirección más seguros y mejora la velocidad de paso por curvas. A pesar de la rigidez de la suspensión, sigue siendo una moto confortable y ágil en el tránsito urbano y autopista. El sistema de frenos funciona correctamente y no mostró fatiga alguna durante la prueba. Equipa un disco de 300mm adelante, mordido por una pinza de doble pistón, y 200mm con pinza de pistón simple para el tren posterior. Las llantas son de aleación en 17 pulgadas, con neumáticos 110-70 adelante y 150-60 atrás. Por supuesto hubiéramos esperado que la RZ3R calzara de serie los neumáticos Pirelli Diablo Corsa de mejor desempeño para una doble R. Algunos datos para tener en cuenta sobre la RZ3R son 292 cc de cilindrada, 4 válvulas, 29 caballos de potencia, 28 Nm de torque, caja de 6 velocidades, horquilla invertida con barras de 36 mm de diámetro, amortiguador trasero monoshock con accionamiento por bieletas, 15 litros es la capacidad del tanque de combustible, un consumo acotado de 3.8 litros cada 100 kilómetros, 160 kilos de peso en orden de marcha, y una velocidad final aproximada de 150 kilómetros por hora. Como detalles a destacar vamos a mencionar un diseño deportivo bien logrado, muy buen rendimiento del motor, iluminación, tecnología 100% LED, tablero digital, y horquilla invertida como merece una deportiva. Como detalles a mejorar vamos a mencionar que los espejos ofrecen poca visibilidad, el escape es demasiado rumoroso, y notamos algo duro el tacto de la caja de velocidades. La nueva Zanella RZ3R ya está disponible en todos los concesionarios de la red Zanella de Argentina en colores blanco, rojo y negro, a un precio aproximado de 160.000 pesos. Poco a poco la marca de caseros, siempre en el podio de las más vendidas, establece algunas diferencias con respecto a la competencia, y esto se nota sobremanera en la calle, en el día a día, donde la renovación y el restyling de su nutrida gama de productos, genera seguidores que van a encontrar en Zanella siempre un modelo que los identifique. Bien, de esta manera vamos dando por finalizado lo que fue, como les dije al principio, una nueva prueba de manejo en el ángel copiloto, esta vez sobre la nueva Zanella RZ3R, una deportiva con muchas modificaciones sobre su plataforma de la RZ3, y que realmente se disfruta y uno se divierte mucho con una deportiva de entrada de gama. De modo que para todos aquellos que quieran iniciarse en el segmento de las deportivas con un presupuesto acotado, les recomiendo ampliamente esta nueva versión de la RZ3R de Zanella. Por nuestra parte solamente resta agradecerles a ustedes, como siempre, por seguirnos todas las semanas detrás del televisor, por supuesto a la gente de ATM Compañía de Seguros, a la gente de Motologic Tienda Virtual, y por supuesto a Zanella, que nos ha prestado esta vez una moto fantástica. Recuerden que la semana que viene nos volvemos a encontrar con mucho más ángel copiloto y seguramente un nuevo modelo para mostrarles. Líder Moto Concesionario Exclusivo Corben Bajaj www.lidermoto.com Taller Integral de Motos Akira Mecánica, reparación y service Todas las marcas Sector Exclusivo Corben Bajaj AkiraMotos213 ArrobaGmail.com Performance Bikes Taller Servicio Oficial 4504-4699 Photoshop Ezeiza Visítanos en nuestros locales de Ezeiza y Tristan Suárez Moto Delta Concesionario Oficial Multimarca en Zona Norte www.motodelta.com.ar Centro de Neumáticos para Motos Cycle GOM Avenida Juan Bejusto 6248 Distribuidor a la estrella para sus productos ProTorque www.motosolaestrella.com.ar Centro de Neumáticos para Motos Cycle GOM www.motosola.com.ar Centro de Neumáticos para Motos Cycle Gom En Jesús vive la libertad. En Jesús vive, en Jesús vive la libertad. En Jesús vive, en Jesús vive la libertad. En Jesús vive la libertad. En Jesús vive la libertad. En Seguros Rivadavia, sabemos lo que tu moto significa para vos. Consultá en segurosrivadavia.com o a tu productor de seguros. Pied Car, fábrica de equipos electrónicos para motocicletas. Busca tu equivalencia en www.piedcar.com.ar ADSHOP. Accesorios e indumentaria para el motociclista. 4233-8810. Subite a la Motomeles Cuba y explora todos los caminos con la máxima potencia. Bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos tenemos que ir y recuerden que la semana que viene tienen otra cita con el ángel copiloto. Así es, muchísimas gracias por habernos acompañado y si Dios quiere nos vemos en 7 días a la misma hora y por el mismo canal. Por supuesto. Vamos, chau chau. Vamos a ver si es. Vamos, Virado que estoy complicadísimo. ¿Qué le pasa? Mire, me llegó la factura de la luz y no tengo un mango para pagarla. Tengo que salir a conseguir plata. Usted sabe que yo este mes afe porque se me ocurrió poner a la venta un par de rollers que yo tenía que no los usaba y los publiqué y los vendí al toque. Mi nuñata me garpó 5 lucas en efectivo. 5 lucas. Sí, sí, sí. Virado, por favor, me podría prestar unos mangos. No, ¿qué unos mangos? No tengo un peso. ¿Pero cómo? ¿Y la quitas de los rollers? Sí, no, me la patiné toda. Amigazo, amigos, me voy a pagar la luz. Chau, nos vemos. Chau, nos vemos. Chau, nos vemos.